hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país el calcitriol pertenece al grupo de medicamentos denominados metabolitos de la vitamina d3 el calcitriol es una forma de vitamina d activa en el cuerpo no sólo es útil para mantener el equilibrio del carcio y fósforo en la sangre sino también ayuda a los huesos a absorber carcio calcitriol se usa para ayudar a aumentar la cantidad de carcio en la sangre y ayuda a formar los huesos sanos en personas con enfermedades renal crónica que están en tratamiento de diálisis también se usa para aumentar la cantidad de carcio en la sangre de personas cuyas glándulas para tiroideas no funcionan de manera eficaz especialmente después de una cirugía el calcitriol también está indicado para tratar el raquitismo resistente a la vitamina d una enfermedad ósea causado por la deficiencia de vitamina d es posible que su médico le haya sugerido este medicamento para una afección diferente a la cual le he mencionado cómo se utiliza la dos inicial recomendada de este medicamento para adultos es de 0,25 miligramos al día su médico ajustará su dosis según los resultados del análisis de sangre y la cantidad de carcio que haya en su sangre este medicamento no se recomienda si usted es alérgico o hipersensible a cualquier componente de la fórmula al igual si tiene un nivel alto de carcio en la sangre o si tiene un nivel alto de vitamina d en la sangre